Quiero señalarle al doctor Fernández que no es lo mismo. El voto electrónico implica una votación que usted va a hacer a nivel de un aparato electrónico y ese mismo aparato electrónico le va a dar el resultado. El voto automatizado es más perfecto, la combinación de ese sistema que se utilizó computarizado, de ese sistema a raíz de un padrón que se hizo, que se recogía en una base de datos y que tenía para confirmar que la persona, la parte automatizada coincidía con los candidatos que había elegido el famoso comprobante, que era lo que se iba a utilizar para acotejar. Y a raíz de esto, antes de irme al análisis completo, voy a decir lo de hoy, lo más reciente. Después que él participa ante el país y expone esto a las 7 de la mañana, hablando de que este sistema innovador estaba sustituyendo el de las paletas y demás. y que este sistema en el que ellos se reunieron el 31 de enero sería puesta pues como un sistema innovador pero con una especie de prueba y que esa parte experimental, si pasaba la prueba, se iba a implementar para algunas elecciones, tomando como punto de partida las primarias, queriendo señalar que no debió emplearse eso ahí. Y dice que esta práctica de este proyecto, es la parte en la que él viene aludiendo, adolece de vulnerabilidades, deficiencias, irregularidades que tuvieron a cabo. En todo el tiempo que él estuvo hablando, no habló nunca de la compra y venta de cédula. Sin embargo, se apoyó en el informe que dice Participación Ciudadana, que en un 30% de los centros computados, pues se estableció esa compra de cédula. Estaba hablando que aproximadamente de un 30% de la población que votó, en unas 700 mil personas fueron compradas. Por un y otro lado. Él no lo menciona ni reclama eso porque él sabe que hay pruebas contundentes de que ambos lados del leonelismo, de su parte, del danilismo, compraron conciencias como siempre. Tenemos videos, yo mostré parte de ellos aquí. Y no solamente compraron el día de la votación ofreciéndole dinero, llevándolo a votar, sino de manera previa y abusiva, con la entrega de cilindros de gas, estufa y lo demás, que yo puse y las facilidades que dan. Pero él sabe que no podía agregar eso porque él está metido dentro de ese paquete de lo que en el pasado era fraude colosal. Y hablaba pues que el 27% de los que acudieron no sabían votar, se estaría hablando de unas 600 mil personas. Ya estamos hablando de un millón 300 mil de los que acudieron a votar. O sea que entre los que no sabían votar, los que fueron comprados, estamos hablando de un hecho innovador ante una práctica vieja que deja en evidencia un sistema asqueante. Eso es lo más importante. Habla también de que un 4.5%, el segmento de la computadora, cuando fueron a votar, no le permitió votar por el candidato correcto, queriendo decir que unas 100 mil personas pudieron haber sido manipuladas. Y habló en esa participación también que un 4.8%, o sea, unas 110 mil personas, pues no le permitieron hacer una elección correcta de la persona. Las primeras 4.5 o 100 mil que no sabían votar, y estas 110 mil que no le permitieron hacer una elección. Entonces, de acuerdo a lo que él dice, las vulnerabilidades son múltiples y por donde quiera da fraude. De todos modos, después de su participación, y ahora voy a remontarme al pasado, el doctor Leónel Fernández Reina está mal asesorado. Y este es el comentario de esta noche. Para entrar en que la Junta hoy ya termina de complacerlo. Está haciendo todo lo que él ha pedido, lo que él le ha dado la gana. Hoy ya la Junta Central Electoral dispuso la famosa auditoría forense del voto automatizado. E inmediatamente él dice que lo acepta, pero con algunas condiciones. Bueno, vamos a suponer que también le acepten las condiciones. No sé qué más habrá que aceptarle para dejar conforme a Leónel. Pero, al margen de todo eso, y pude ver también la participación de esta mañana, que él llamó frente a la Junta, y pude ver una ausencia del liderazgo del PLD y solamente un grupo de los selectos seguidores de él, del grupo de agitadores que han pescado en mal revuelto. ¡Gracias!